...y en él se elaboraban toneladas de droga. Se trata de un narcolaboratorio flotante incautado por la policía holandesa. El lugar se encontraba dentro de un enorme buque encallado en un puerto. Las autoridades no descartan que detrás del narcolaboratorio se encuentre algún cartel mexicano. En el lugar se fabricaba metanfetamina en cristal, la cual se creerá distribuida tanto en Países Bajos como en Europa. La policía decomisó 80 galones de aceite de metanfetaminas. También sustrajo una gran cantidad de basura tóxica, 2.600 galones de desechos de drogas y precursores químicos. Cuando los agentes comenzaron a desmantelar el lugar, la nave comenzó a hundirse, pues tenía una serie de trampas y dispositivos camuflados que fueron activados. Sin embargo, el navío fue rápidamente estabilizado. Cabe destacar que en 2012 el cártel de Sinaloa intentó establecerse en territorio europeo, pero el plan fue frustrado por la policía española. Posteriormente, en diciembre de 2013, fue detenido en Ámsterdam José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Antrax, líder de sicarios del cártel de Sinaloa, que en ese momento era comandado por el Chapo Guzmán y por el Mayo Zambada. ¡Al extremo!